¡Solkan! Bueno, señor Blaster Voy a cogerme el centornito Y yo Así escapar un poquito antes Me he cambiado la barbita, eh ¿Por qué estás así que parece un normal? Antes de empezar la carrera ¿Yo? ¿Has visto tu personaje? Sí Estás como... Como retrasado, tío, no sé Sí, como... Mira, ahora sonriendo, no sé Mira qué gilipollas Tío, chaval Vaya pinta de... Vaya posturitas Bueno, a ver, posturitas Le doy, eh Posturitas, anda, venga Bueno Carrita Para escapar de la policía Vale, esta es una carrera en la que tenemos que conseguir Escapar de la policía, ¿no? Ajá Y ganar Y ganar ¡Go! Vamos Así que nada Ahora tenemos que entrar a Forza Ancudo, tú Entonces, claro Nos van a poner ahí... ¡Eh, eh, eh! Uf Ahora tenemos que entrar al Forza Ancudo Sí, sí, sí Está un poquito lejos, pero sí A ver ¡Esta carrera! ¡Ay, perdón! Madre mía Qué serdúpilo, ¿eh? No, no, ha sido sin querer, lo sabes He pedido hasta perdón, ¿eh? Para que veas que yo soy un... Legaliz... Un legal Un legal... Legalización, iba a decir Un legalización, sí De marihuana Un legalización Venga, vamos ¡Uy, tú, 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 tú! Dios, Dios, que me como todos los palos, chaval He pedido que me adelanten, chaval Me como todos los palos, Fargan He pedido... ¿Te comes todos los palos? ¿Cluster? Hostia, cuidado, ¿eh? Porque eso se puede entender de muchas formas Todos los palos de la carretera Ah, bueno, bueno También eso se puede entender de muchas formas Porque en la carretera hay muchos palos también Puto Fargan, tío Pero con cariño, te lo digo Yo, te me estás adelantando bastante, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! ¡Hombre, bastante, 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 tampoco ¡Ostras, Dios! Dios, estoy... He ido por todos los cardos borriqueros Si no se me han pinchado las ruedas Por todos los cardos Por todos los cardos, dices Sí, sí, iba por todos los cardos ¡Dios, controla el coche! ¡Uf! Si te han puesto dos ruedas, ¿no? Está claro que el turismo no es para... El turismo, digo yo también El centorno no es para estos tipos de caminos ¿Qué estabas pensando de turismo? Pues nada, nada Nada, cosas, cosas Cosas mías, cosas de la vida Cosas de todo Cosas Dios, chaval Ya vamos a entrar, ¿eh? A la base Lo veo ya, ¿eh? Sí, sí, sí Lo veo, lo estoy viendo ¿Qué hace esto? ¿Qué cojones? Era una falsa rampa esto Sí, sí, ¿eh? ¡Oh! Espérate que hay más falsas rampas por aquí, ¿eh? ¡No! La falsa rampa me la ha jugado Me ha jugado una mala pasada Pero he sabido reaccionar Y dar la vuelta rápidamente ¡Uf! Pues es casi como a mí, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, los postes de la luz! ¡Uy, los postes! ¡Uy, los postes! Sabía yo que me iba a saltar Sabía yo que me iba a saltar el punto Yo también me lo he saltado, tronco Sí, sí, es que ese punto es toca-pelotas, ¿eh? Ese punto como hayas... ¿Qué pasa? Ibas que este Vale, entramos, entramos a la base, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo me ha pasado un coche? Me llevo al puesto de los perritos este Bueno, de los perritos no Ah, no, no, entramos a la base Vamos por debajo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por debajo? Sí ¿En serio? Sí Si en la carrera ponía que entrábamos a la base, tronco Pues... A no ser que entrarse a ir por debajo Lo que sí hay son saltos ¿Sí, no? Aquí hay un saltico Con... Con unos cuantos autobuses ¡Hola, chaval! Puede que ese salto sea lo más emocionante de toda la carrera, braster, ¿eh? Seguro, ¿eh? Te lo aviso Así que cuidado ¿Te has caído? ¿Te has caído fuera del mapa? No, ¿por qué? No sé, veo tu punto como fuera del mapa ¿Qué dices? A ver si tenías que poner la GTA para que te viniera la policía Si la tenemos puesta GTA... Pues esto es muy raro, braster Esta carrera no es de policía Me han tomado el pelo Te han timado, pero... Pero vamos, de una manera... Vamos, yo le mataba Le mandaría mercenarios a quien fuera Sí, sí, sí ¡Hostia, que me he dado! Tronco Venga Espera, espera Que a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor sí que hay que entrar Bueno, tengo la meta aquí Así que ya no creo que haya que entrar No, no vamos a entrar Esto no se entra No se entra Pero ha quedado... La puta mierda, tío Bueno, sí, se entra al final Se entra al final Que se toquen los cojones Se entra al final Uf, vaya pedazo de carrera, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!